¿Cómo están todos? Bienvenidos a este video y los dejo a continuación con esta información que les va a gustar. Bye. Objetivo de estudio de la política. Seguimos con leyendo sobre política. Según Max Weber, Raymond Aron, George Wyday y Marius de Becker, el objetivo de estudio de la política es el poder. Tenemos la política dogmática, política funcional. La política dogmática es concebir el proceso político como mantenimiento de una estrategia considerada ortodoxa, identificada con la verdad, es decir, que no tiene criterio de discusión. Política funcional. Conjunto de alineamientos discrecionales que aplican a un proceso, subproceso o unidad para facilitar la toma de decisiones congruentes con lo que los líderes de los procesos unidades requieren para gestionar las actividades. Una política funcional la admite discreción. Bueno, esperas que te haya gustado este video. Espero que te suscribas, me ayudes a compartirlo, darle like y esperes más videos así para aprender todos juntos. Bye.